Gracias, mi querido José Ángel Gutiérrez, pues luego de que la población de Jalisco no ha acatado las medidas de quedarse en casa, el aislamiento social, pues Enrique Alparo descartó por ahora una cuarentena obligatoria, hay que ser cuidadosos con los términos, hasta ahora esto no existe, ninguna cuarentena ni nada por el estilo, solo es un llamado, una recomendación al aislamiento domiciliario, pero después de que se vieron imágenes como por ejemplo la afluencia nutrida de personas en el mercado del Mar de Zapopan, por ejemplo, para adquirir alimentos e ingredientes de platillos de cuaresma y que en otros puntos también incluso ocasionales la gente sigue acudiendo, pues el gobernador de Jalisco señaló que si no hace caso la gente, entonces sí tendrían que pensar en medidas más duras, pero por ahora se descarta la cuarentena obligatoria, escuchemos lo que dijo. ...voluntad y a la disposición de la gente, este no es un momento o este no es un tema en el que se pueda, con todo respeto lo digo, cuestionar al gobierno, hay que cuestionar a los ciudadanos, hay que cuestionar a quienes no entienden el mensaje, hay que cuestionar, en lugar de siempre preguntarle al gobernante, a las personas que no han entendido, que si no nos ayudan este asunto se puede salir de control. Entonces, afortunadamente en Jalisco vamos muy bien, hoy entiendo en unos momentos más, unas horas más, la Universidad de Guadalajara va a presentar el corte de caja, el balance general de los resultados de todas las medidas que hemos tomado en Jalisco a un mes de distancia, parece que ya pasó como un año, se nos ha hecho eterno, pero estamos a punto de cumplir un mes de haber echado a andar la estrategia del plan Jalisco COVID-19. Admitió que efectivamente ha habido un bajón en la disciplina de las personas, al inicio se tuvo una efectividad del 70%, un poco más, luego bajó al 40%, señala Enrique Alfaro que en los últimos días ha vuelto a subir esta disciplina de las personas, de quedarse en casa, en su hogar, pero no es suficiente. Escuchemos de nuevo al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Porque al final yo creo que ha quedado claro que hemos trabajado hasta el límite de nuestra capacidad, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance y lo digo de esta manera porque voy a anunciar lo que sigue después de esta evaluación y este corte de caja que se hace el día de hoy, voy a anunciar en dónde estamos y lo que viene el día de mañana por la noche. El sábado de la noche haremos un balance general y lo que yo quiero adelantar es que espero, confío en que Jalisco no tenga que decretar otro tipo de medidas de carácter obligatorio por algunos que no entienden. Yo no quiero que lleguemos a eso. Si ustedes ven cómo va Jalisco, pues se van a dar cuenta que las medidas que aquí tomamos han dado resultados, pero viene... Entonces, para decirlo de manera comenzada para nuestro auditorio, José Ángel, es así como el sábado de la noche, mañana, se anunciarán las nuevas medidas que se deberán de tomar en Jalisco y en caso de que la gente no sea disciplinada, entonces sí, ya lo está diciendo Enrique Alfaro, el gobernador, sobre aviso no hay engaño, entonces sí podrán endurecerse las políticas porque viene el trecho más preocupante. El reporte. Estimado Julio, pues lamentablemente no entendemos, así que cualquier medida que se adopte o que se instruya, se ordene, pues tendrá que acatarse, no hay de otra y es por nuestro bien. Efectivamente, lo que también agregaba el gobernador Enrique Alfaro es que ya en estas alturas no se le puede echar la culpa a las autoridades municipales, estatales, porque ellos han dado la información por todos los medios posibles y que ahora sí dice, a quien lo toca es a la sociedad. Y son las personas, los ciudadanos de Jalisco, los únicos responsables de que esto no se propague aún más. Puso la reflexión que imagínense que en las imágenes que se vieron en el mercado del mar, una sola persona que hubiera estado contagiada, que acudió a hacer las compras, ni hablar de la infección que se pudiera propagar. Entonces, ahora sí que hay que tomarlo muy en serio. Viene lo más difícil e incluso pues hay más casos de los que se registran. Enrique Alfaro habló un poco de eso, de cómo el modelo Sentinela no registra entre ocho y nueve casos más de los que sí están observados. Entonces, todo esto debería de ser reflexionar a los ciudadanos de que hoy más que nunca es tiempo de quedarse en su hogar. Pues sí, ya no hay otra oportunidad, Julio. O atendemos el llamado o a ver qué sucede. Bueno, en fin, gracias, Julio, muy amable. Gracias y estamos al pendiente.